¡Suscríbete! 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 Bendito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo De uno y de todos los ojos Cada día que amanece De rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos Y te amo De uno y de todos los modos Y te amo